Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo de RetroCode. Hoy continuamos con la partida que os subí en el anterior episodio de estas de Extinción, en el Call of Duty Ghost. Vamos jugando al primer mapa y bueno, como la partida se iba a alargar bastante, pues dije, lo hacemos en dos episodios y ya está. Entonces tenemos que cubrir al helicóptero, que estamos en la segunda barrera. Si no le cubrimos, lo tenemos mal, porque tiramos munición. Y la idea era poner la tanques de proparo ahí, igual que hice en la primera barrera, y la torreta ponerla encima de eso, que está encima de las trampas eléctricas. Si los zombies que van a por ella, pues se mueren, básicamente. Haciendo eso, ya veis que la vida baja un montón. O sea que no quiero gastar mucha muni en ello, porque me va a hacer falta el dinero para la torreta, seguramente. Bueno, podemos ir tirando muni de momento. Y después ya vemos. Con la muni incendiaria que llevo también baja un montón la vida de la colmena esta. Vale, adiós a la torreta. Las trampas sí que duran bastante por eso. Y ahí tenemos a los explosivos otra vez. Vale. El helicóptero pone atacando. Vamos a hacer un poco de daño. Pues la verdad que le baja. Campa eléctrica desactivada. Vamos a volver a activarlas una vez más. Esto es cooperativo también. Uno que se ponga a defender con torretas. Igual te pones una por aquí atrás, de torreta. Dos ahí. No, yo creo que hacíamos dos hacia adelante y una aquí hacia atrás. Y anda que no se pasaba esto rápido. La verdad. Entonces puedo llevar otra arma. Debería de comprarme algo un poco más ligero. Vale, con eso debería determinar ya el helicóptero. Por cierto, pasé de prestigio en el último episodio, pero que aquí no sé si habían 30 prestigios, ¿no? Una pasada. La cantidad de prestigios que había. Vale, no puedo llevar más dinero. Vamos a gastarlo. Creo que lo primero que había que hacer aquí era llevar esto. Si te alejabas un montón, igual desaparecía la torreta. Ah, no me acordaba del río. Vale, creo que hacía esto. Dejaba la torreta en medio. Venía por el taladro. Taladro sí que te puedes alejar más de él. Y había que ir rápido porque si no te desaparecía el dinero también. Que siempre son 3.000. Así que tenía la habilidad para tener otra arma. No sé qué me cogía, la verdad. Ese rino no tengo ganas de enfrentarme a él. Creo que si no le disparaba se piraba. Se iba por el bosque y ya está. Entonces aquí tenemos esto, vuelvo a registrar. Tenemos una bengala, tengo otra. Eso no desaparece si no me equivoco. Simplemente se queda ahí hasta que lo coges. Aquí había un francotirador, nada. Creo que cogía el arma que estaba aquí dentro. Una K puede ser. No sé. Me parece decente. A ver qué tal va. Y me puedo tirar otra money. El dinero no sé si ha desaparecido por eso. No me lo marca. Igual ha pasado demasiado tiempo. Aunque me suena también que había veces que simplemente te desaparecía el símbolo. Pero no. Creo que no es el caso. Bueno, pues nada. Tenemos que ganar pasta otra vez. La torreta por eso desaparece cuando gasta toda la munición. No desaparece por tiempo. Cosa que me parece bastante mejor. Por munición que por tiempo. Así que pues nada. No corro casi nada con la torreta. Qué lento. Vale, vamos a dejarla aquí. No sé si venía algún rino en esta zona. Creo que sí. Que venía casi al final. Así que bueno. Tenemos aquí para... Encuentra y mata al leproso en 30 segundos. Este video que estaba un poco bugueado el desafío a veces. Porque te aparecía por sitios que... Que no pasabas. El leproso es como un... Voy a tirar la bengala. Ponía 30 segundos, ¿no? Y no han pasado 30 segundos. Me ha puesto fallido y se ha quedado tan contento el juego. Voy a ponerle las torretas a la vez. El siguiente. Vale, esos se han ido hacia la... Hacia la bengala. Vamos a tirar algo. Para no quemar dinero. También tengo que ir utilizando la AK cuando tiene munición. Tiene un montón de la pistola y con el arca mata un montón. El arca y la munición incendiaria en la pistola es de lo mejor. Lo malo es que aquí era bueno en cooperativo llevar munición incendiaria y perforante para el rinoceronte. Pero que el arca también hace de perforante. Vale, podemos tirar muni. Incluso tiraré otra vez otra muni. Antes de que se termine. Ahora mismo también me dan 30% más de dinero por las bajas en la tercera zona. Así que consigues un montón. Vale, rango 3. Voy a tirar el escudo. Y voy a darle a esto. Aunque tengo bastante muni. Bueno, justo se me ha roto. Así que mala suerte. Vale, aquí cuando rompías la colmena, accedías a este sitio. Y podrías ir dejando pasta aquí. Pone aportar 1000 dólares. Si todos los de la partida llegaban a aportar 6000. Aparecía el helicóptero para ayudarte. En la siguiente colmena. Creo que era por tiempo limitado. Igual duraba 60 segundos. Algo así. Pero bueno. Aquí creo que lo mejor era ir arriba ahora. No sé si lo hacíamos al revés. Primero este. Que te puede venir de muchos sitios. Y después arriba. Que lo puedes cubrir bien con las torretas. Vale. Tengo que gastar dinero antes de que la colmena haya sido destruida. Hay una bengala. Vamos a empezar a gastar... Dineros. Y aquí voy a poner la otra. Igual la posición tampoco es que sea muy buena. Pero bueno. También hay trampas por cierto. Que creo que... He activado muy poco. Pero hay un montón de trampas. No escucho la torreta de arriba disparar. Voy a ir a ver. Este se ha cebado conmigo. Y las torretas no me ayudan. Vale. Esta torreta se la han reventado. A mierda porque no quiero gastar más. O sea. 2000 puntos de golpe no. A ver si podemos ir aguantando. Y conseguir más dinero. Tengo que gastar 1000 antes de que la colmena se haya... Destruido. Pero de momento hago bien. Vale. Creo que están caídos en explosivos por ahí. Esta es la colmena final. Donde pondremos la bomba. En el cráter. Aquí como buenos americanos son muy inteligentes. Dicen. ¿Cómo terminamos con una amenaza? Bomba nuclear. La recarga es muy lenta. A menos que yo es el especialista de armas. Que también había en las clases de verdad. Voy a ir a esto primero antes de matarlo. Y así el escudo ya... He recuperado casi el dinero que he tirado. Tengo más trampas. Taladro se subía así por las escaleras. No es que fuese muy creíble, pero bueno. Vale. Vamos a poner... Precisión de disparo al 50%. Esa torre está ahí. Vale. De momento vamos bien. Las dos torretas en esa posición se deberían de cubrir. 62% y medio. Lo malo es que vendrá un rhino y tendré que disparar como un loco. Así que bueno. A ver si no conseguimos el punto. Por cierto, tengo dos más. Puedo ponerme esto. Y ir metiendo cuerpo a cuerpo. Mientras pueda, porque con el rhino no voy a poder hacer eso. Habría que estar muy loco. 61%. Y las torretas las tengo que mantener. Como sea. Porque no tengo mucho dinero. Y antes que he pillado la arca de aquí abajo... Normalmente no me he pillado la arca. Me he pillado ese arma. Pero venía con la vector y me pillaba eso. La chinesa. Llegó bastante bien, la verdad. Vamos a gastar esto. Escorpión, vale. Perfecto. 55. Las dos torretas siguen bien. El taladro también. Vale. De momento vamos bien. Al rhino va a venir de momento a otro. Tenemos que estar atentos. Las dos torretas en esta posición es que se los funden a los aliens. Que intentan tocar el taladro. Tengo que estar atento por si se me rompe aquella que creo que está más tocada. La 54. Creo que lo voy a mantener más o menos en 55. Va a tirar escudo. Y nuestro amigo el rhino. ¿Por dónde subirá? A ver sus apuestas. Me gustaría gastar una torreta. Ahora no tengo bastante dinero antes de terminar. Quitamos al rhino. Desafío cumplido. Desafío cumplido. Ok. Vamos a ir bajando las torretas para la siguiente colmena. Que se sale de ahí al fondo. Lo suyo aquí creo que era poner las dos torretas al fondo. Pero no estoy seguro de eso. Supongo que es lo que haré. Las pondré un poco cruzadas y ya está. Creo que me cogía las metralladoras ligeras. Sobre todo cuando iba con el médico. Porque Rick y Rex se cogía el titán. O sea bueno. El pesado este de habilidad. Entonces. Yo le podría reanimar. Si hiciera falta. Y además iba más rápido con el médico. Porque creo que esa era la habilidad del médico. Creo que voy a empezar a aparecer los aliens. Tengo que ir a por el taladro aún. Creo que las torretas se cubran. La liado un poco la verdad. He tardado mucho en colgar las dos torretas. Creo que no están disparando porque se las están comiendo. O a lo mejor porque han venido a por mí. Nah. Tanto trabajo para que se las fundan. No os vais a arrepentir. Animalitos del infierno. No permitas que la salud del taladro baje de 50. Me cuidamos con los bichos. Porque hacen bastante daño. O sea las torretas. Las explosiones son bastante duras. Bueno. No tengo mucho dinero. Pero vamos a empezar a recuperar ahora. Bastante rápido. Tengo los puntos de habilidad. Las últimas cuestan 3. Menos el escudo. Vamos a ponerle este. Tiene armadura máxima para el equipo. Y el último no sé qué pone. Armadura de reserva extra proporciona mayor protección para el equipo. O sea que tienes extra poner. Pero el extra yo creo que se refería simplemente a ponerlo... Hasta el máximo de la línea y ya está. Voy a soltarme un chaleco. Munición necesito y cuidado con el barranco. Porque no sería la primera vez que me caigo en él. Y no sé si reviviría. Porque cada vez que pasas una de las barreras colmenas te dan un revivir. Y no sé si al caer reviviría o se terminaría la partida en solo. En tu operativo sé que si te caes la chapa aparece arriba. En sublogaría respawn arriba. Pero bueno. No tengo ganas de comprobarlo la verdad. Sinceramente. No puedo llevar más dinero. Voy a tirar munición. Aunque se lo voy gastando a la pistolita. Pero bueno. Ahora me pondré las pistolitas duales. Porque van muy bien. Para la huida. Y si consigo los otros dos puntos. Que podría conseguir de más. No sé qué me voy a poner. Si la armadura al máximo o cuál. Igual armadura y munición. Sería lo suyo. Este creo que lo ponía aquí encima. Y la otra puesta al revés. Porque el respawn ahí es horrible. Y ir activando la trampa eléctrica que enciende el charco este. Y poner esto así. Vale. Voy a gastar lo dicho. Esto. Tenemos duales. Y creo que con eso ves doble potencia de fuego. Y capacidad de munición. Disparando dos pistolas. Desde la cadera. Ok. Aquí van a aparecer muchos rinos. Ahí en medio. Vale. Vale. Va a tirarme chaleco ahora. Gasta seis mil. Ok. Tengo que ir activando la trampa. Así que me viene perfecto. Y pues nada. Ya estáis viendo que la verdad que para ir echando unas partidas de vez en cuando. Tengo que poner la torreta. Está guapo el modo de juego. Lo que sí que es eso. Que la gente se quejó. Pues como se queja siempre de chorradas. Como... Se quejan de que no tienen zombies todos los años. Y después es la de... Pues ya estamos cansados de los zombies todos los años. Es como... Pues nada. Oye. No que vosotros digáis. También sé que los desafíos aquí te podrían tocar en un orden... Un poco peor para completarlos. Pero bueno. Un poco de suerte he tenido hoy. Vale. Se han encontrado dos dientes. Creo que te daban dientes también por esos dos. Por completar un número de desafíos concreto de la partida. Y no sé si completando todos te daban otro diente extra. Porque me suena. Algo así. Cuidado con el taladro. Que si baja más del 75 le puedo recuperar la vida. Pero... Si aparecen rinos... Es difícil que haga eso. La precisión de las armas de cadera también es bastante buena. Y la bengala que tengo la utilizaré en la WIDA. O sea, a lo mejor. Es que el dinero ahora mismo sobra bastante. Voy a ir tirando esto, pero... Pero que sobra, sinceramente. Tengo munición de sobras. El rino creo que aparecía en la mitad del taladro, más o menos. Por ahí abajo. Ahí en medio... Ahí está. Vale. Vamos a tirar chaleco. Pensaba que se cargaría... La torreta. Pues yo estaba esperando a ver si me he gastado el dinero en eso, pero no. Vale. Otro chaleco. Me vendrá bien. Vale. Al final también tiraré una muni. Y en la WIDA me llevaré solo... Una de las torretas. Oye, ya que también te vienen un montón de aliens y sobrará el dinero. Vale. Voy a tirar a muni. Antes de llenar los 6.000. Tampoco hace falta ir apurando. Este episodio va a ser un poco más largo que el otro. Porque la WIDA aún... No más o menos el tiempo que llevamos es lo que suelo hacer estos episodios de Retrohot. Pero queda la WIDA entera. Y no voy a hacer un tercer vídeo por eso, evidentemente. Así que sobre todo lo que dije en el primer episodio. Si queréis más extinción, sobre todo dejar like en este vídeo. Os agradezco un montón. Y así veo los vídeos de esta serie que más gustan. Y voy subiendo más de esos juegos en concreto. Si veo que queréis más extinción, pues más de esto. También si jugasteis en su momento... A estos aliens. Bueno, que al final no son aliens. Son... Antepasados. La historia no es que fuese súper currada, pero... Lo que he dicho muchas veces a mí, la historia... Está guay que tenga una buena historia. Pero si eso le quita la jugabilidad, como está haciendo Treyarch. Que se la suda los mapas y se la suda todo. Por tal de... Hacer la historia bien. Pues no me mola. Va a llegar un último de estos. Se me va a llenar el dinero, pero bueno. Vale, ahí tenemos la bomba. Nuclear. La torreta. La de la izquierda, ¿no? Creo que es la más nueva. Diría que sí. Ya nos cogemos las pistolas. Va a tener ultra velocidad. Bueno, ultra velocidad tampoco. Hostia, que lento, ¿no? La verdad, yo he recordado esto un poco más rápido. Suelta la torreta, idiota. Vale. Vale, me van a tirar porque no me ha dado tiempo al chaleco. En fin. En solo es bastante complicado esto. Ni más corriendo tan lento. Ahora ya podemos pasar. No sé por qué me va tan lento, sinceramente. El correr corre, pero... O sea, es que con la torreta va muy lento. O sea, es que con la torreta va muy lento. Vale. La doble pistola esta es mortal. No tengo a Muni. Paso de coger la torreta porque ya esto es el final. Oye, correr, correr, poco. Que supongo que me acuerdo de eso. Sobre todo del... Del sanitario. Por llegar antes te daban más puntos, así que... No me voy a quedar a matar a los aliens. Lo que sí que se puede hacer es coger la metralleta. Mientras hacías la huida, ir pegando tiros. A los escorpiones y demás. Mientras estallaba la bomba nuclear. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo este. Y los dos vídeos sobre todo de extinción. Os agradezco un montón si dejáis like, si es así. También suscribiros al canal si aún no lo estáis para perder los próximos vídeos. Y sobre todo darle a la campanita para aseguraros de que YouTube os notifica bien los vídeos. Cuando los vaya publicando. Hasta la próxima.